¿Por qué Sealsong nunca tendrá una película y Five Nights at Freddy's si la tuvo? Puede que la pregunta suene tonta, pero es mucho más compleja de lo que creen. Como sabrán, la secuela de Hollow Knight Sealsong sale mañana, expandiendo aún más la historia de la saga, ofreciendo la oportunidad a la empresa Tempcherry de crear una franquicia de renombre como Pokémon, Sega, Nintendo o Five Nights at Freddy's. Estas marcas tienen algo en común, pues iniciaron con juegos pequeños, pero que con el tiempo terminaron convirtiéndose en franquicias, enormes que a su vez dieron luz verde a películas exitosas que contentaron tanto a fanáticos como a espectadores casuales. Gracias al cielo, Sega, por cambiar a ese Sonic tan feo. En nuestro fanatismo por Hollow Knight, podríamos llegar a pensar que una secuela exitosa puede ser el inicio de una saga extensa que expanda cada vez más el universo conocido y que a su vez permita a la compañía hacerse millonaria vendiendo peluches de Hornet. Pero si no lo sabían, las franquicias no consiguen su mugroso dinero de sus series o sus juegos directamente, pues donde se hacen asquerosamente ricos es cuando venden mercancía de su marca. Pongamos el ejemplo de Pokémon, que es la franquicia que genera más dinero del mundo tan solo contando con mercancía licenciada. Los juegos importan tan poco que sacan uno cada año explotando a sus trabajadores y sacándolos completamente rotos, que había sido lo común en muchísimos casos. Y esto lo hacían así para vender rápidamente nueva mercancía de los nuevos Pokebros. Pero en el caso de FNAF, que empezó como algo muy pequeño, sacaron tantas secuelas y la comunidad se hizo tan masiva que empezaron a vender mercancía como unos magnates petroleros. Porque los más fanáticos siempre querrían tener a su anima hueonejo favorito. Sobre todo si son del mismo nivel que Deimos, que es capaz de desabastecer un continente entero de mercancía de Toy Chica por sí mismo. Y si no me creen, solo miren estas imágenes exclusivas de Deimos robándose un cartel en el que salía Chica. De pie soltado, ¡nos largamos! Se me ha caído un ídolo, gorditos. Pero es que ¿a quién no le gustaría tener un peluche de Quirrell? ¿O una familia de Grimm's Quesadilla? ¿Quién no pediría unos hermanastros temáticos como regalo de Navidad? Y a B es el vestido como Hornet, porque madre santa, son cuernos o postes de luz. O lo que sea que sea esto. Me compraron en China, alguien ayúdame. En fin, elijan en los comentarios a qué peluche de Hollow Knight matan. Besan y con cuál se quieren casar. Pero recuerden, está prohibido matar al admin. El poder económico que hay sobre una marca puede sonar tentador, pero ¿existe la posibilidad de que Hollow Knight se convierta en una franquicia comercial de este tipo? Todo depende de estas dos importantes cosas. Si demasiadas personas buscan comprar algo muy específico como mercancía de Hollow Knight, se termina creando un mercado propio en el que la empresa puede aprovechar para sacar mercancía de lo que sea que se les ocurra. Pero hay casos en el que por más que la franquicia sea muy reconocida, la empresa simplemente se duerme y no explota el producto que tiene. Un caso probable es Undertale, que fue literalmente el juego indie más conocido de 2015, y seguido de eso, su popularidad duró como 5 años más, en el que su comunidad solo creció como la espuma. Su desarrollador, Toby Fox, pudo perfectamente aventurarse a crear una segunda parte del juego, expandiendo la historia original, poniendo muchísimo esfuerzo en crear personajes carismáticos o entrañables para luego venderte peluches o mercancía. Pero en vez de marcarse un Pokémon y tener al prota haciendo la misma tontería durante 10 años, generando millones de dólares en el proceso, decidió hacer otro juego parecido, aunque en un universo diferente, cosa que, obviamente, hizo perder el interés a muchísima audiencia que querrían una segunda parte de Undertale que desarrollara la relación entre humanos y monstruos. ¿Es que se pueden creer que no tengan peluches oficiales del protagonista y la villana del juego? Pues si la empresa no satisface al mercado, la misma gente lo terminará haciendo, es así de sencillo. Y si no, pregúntenle a todo Hollow Knight, que tiene una colección enorme de mercancía del juego, pero la mayoría han sido hechas por la misma comunidad de artistas. Pero, ¿por qué Tim Cherry o Toby Fox no hacen sus franquicias más comerciales? Tim Cherry solo tiene a tres personas desarrollando Sillson. Ari Gibson, el ilustrador y diseñador del juego, a William Pellen, el programador y diseñador, y Jack Vine, el otro maestro de la programación. Y ellos han querido que el equipo se mantenga pequeño para poder trabajar a sus propios ritmos y mantener la comunicación lo más cercana posible. Tim Cherry desde siempre ha dejado muy clara su postura. Prefieren trabajar tranquilos durante cinco años en Sillson sin dar fecha de lanzamiento, ni autoexplotarse si con eso ellos terminan sacando el juego únicamente cuando ellos crean que es perfecto. Y lo mismo pasó con Undertale, pues Toy Fox prefiere tardar 10 años en completar Delta Run antes que contratar a un equipo para poder sacar el juego en la mitad del tiempo y tener que vivir con la presión del trabajo empresarial. Y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si tuvieran la suerte de contar con una franquicia, ¿ustedes harían su marca muy comercial como los de Pokémon? ¿O serían más artesanales como Tim Cherry? Me gustaría leerlos en los comentarios. Pero, ¿significa que es imposible que el universo de Hollow Knight tenga una película en algún momento? Pues no. Después de todo, uno de los desarrolladores, Ari Gibson, ya ha hecho sus propios cortos animados trabajando para Disney. Y bueno, si quisieran llegar a un formato animado, también podrían hacer una serie como sucedió con los panitas de Cuphead, que después del exitazo comercial de su juego y por ende el boom mediático de su franquicia, se les vino a la mente la idea de hacer una serie animada para Cuphead. Y lo consiguieron exitosamente. Entonces, ¿por qué Hollow Knight no podría empezar por algo más pequeño como una serie? O cortos animados como los que hace Overwatch para profundizar en su historia con eventos importantes que sucedieron o van a suceder. Como la pelea de la corte pálida contra Radiance. Si viéramos esta cochinada animada oficialmente por Team Cherry, nos responderían muchísimas dudas sobre el lore que tenemos. En fin, a Hollow Knight le falta aún mucho desarrollo empresarial para que tenga la oportunidad de tener una película o una serie. Y si esta oportunidad llega, no es imposible que suceda como en el caso de Cuphead. Pero tampoco está asegurado que suceda como en el caso de Undertale. ¿Ustedes qué opinan? Realmente aún no sabemos qué tan grande se puede volver esta empresa. Pero lo que sí sabemos es que con el tiempo, todas las ideas que salgan de Team Cherry se convertirán en oro puro. Díganme si prefieren la película, la serie o cuando saquen Sillson, luego que saquen la trilogía con Sote como protagonista. Recuerden que el 11 de noviembre sale el tráiler de Hollow Knight Voces del Reino, así que atentos para participar en los doblajes. Si tienen dudas, respondo abajo en los comentarios. Y gorditos, hagamos que este video supere los casi 800 comentarios de mi video más popular. Veamos qué tan fuertes son los gorditos y trabajan en equipo. Y ahora los videos de la semana los elegirán ustedes en la comunidad de YouTube, así que suscríbanse para participar. Entra en el servidor de Discord más grande de Hollow Knight en la descripción, compra tus juegos digitales más baratos en Eneba, y bueno, no estoy suscrito, pero seguro Feni piensa que soy un gordito. ¡Hasta el siguiente Halloweencito! ¡Me muero! Suscríbete para ser un gordito, la campana no te olvides, no seas tontito. Te lo agradezco guapo, así comentas y compartes, suéntenme tu baneo que por la mitad te partes. Suscríbete para ser un gordito, nos vemos en el siguiente videíto, llegaremos a la cima y esto no es alarde, mira el siguiente video yo te aseguro que es arte.